¡Estas son las noticias y yo mate a Colosio! ¡Comenzamos! ¡En México se llevaron a cabo las votaciones presidenciales donde el candidato de la ultraderecha superrepresora, Enrique Peña Nieto, arrasó de manera contundente, llevándose un 120% del total de los votos, contra un 32% de Josefina y un lamentable menos 10 de Andrés Manuel López Obrador. ¡Y prepárense porque va a empezar a decir que hubo fraude! ¡Ay Dios mío! ¡Pinches comunistas! La mayoría de los mexicanos votaron por el cambio, votaron por el PRI y yo fui uno de ellos y para muestra tengo mi tarjeta del Soriana, que se suponía que traía 500 pesos y no trae ni verga.